La iguana Caminando en pijama y bustizando Le dio un empujón a doña iguana Y la lanzó y cabeza al agua Y el perezoso se toma el café Se toma el café a la hora del té Y el perezoso se toma el café Se toma el café a la hora del té La iguana salió toda mojada Furibunda y enojada Les pichó la oreja al perezoso Y lo encerró en el calaboso Y la iguana termina el café Termina el café a la hora del té Y la iguana termina el café Termina el café a la hora del té